Pequeño inciso antes de que empieces a disfrutar de esta producción audiovisual. Vengo a comentarte que estás resubido de algún directo que hicimos en Twitch. O sea, que si te mola esta historia, pásate por Twitch porque allí puedes participar conmigo en directo y ver todas estas historias que vamos haciendo. Algunas las subo aquí y otras no. Así que venga, deja like, suscríbete, activa la campana, disfruta el vídeo y luego sígueme en Twitch. Venga, dale duro, dale duro. Y hoy, el invitado de hoy no existía hasta hace 4 o 5 meses. Yo a mi padre se lo intenté explicar este fin de semana y lo tuve que acostar. Pido un aplauso para el number one of Fortnite, Lolito Fernández. In the house. In the house. Lolo. Hasta luego, y se pira. Y se pira. Cuánta gente, tío. ¿Qué pasa, Lolito? Cuánta gente, eh. Hay mucha gente, yo no estoy acostumbrado a esto, estaba nervioso y todo. ¿En serio? Estoy acostumbrado a estar matando gente. Y ahora aquí en la tele. Estoy acostumbrado a matar gente. Estar matando gente, dice. En la televisión. Ay, ¿qué pasa con YouTube, tío? Vas muy mal, eh. Vas muy mal, macho. Ya me lleva yendo mal toda la tarde, tío. Se me bubea, loco. A ver. ¿Qué pasa, Lolito? Cuánta gente, eh. Hay mucha gente, yo no estoy acostumbrado a esto, estaba nervioso y todo. ¿En serio? Estoy acostumbrado a estar matando gente. Y ahora aquí en la tele, en la televisión. Ahí, ¡ping! Hombre, ya que se mata una persona, por lo menos, no sé, diviértete. Yo me lo paso en mi vida, tío. Ah, vale, he montado con otro loco. Perfecto. Sí, estamos en sintonía. Es que, es que cómo lo saca, macho. Cómo lo saca del contexto, tío. De hoy, por lo que te has convertido en una estrella, es por el bing, pa, bing, pa. Me ha gustado el bing que has hecho desde el principio. Claro. Me representa mucho. ¿Tú lo haces a veces? Sí. ¿Se puede hacer grenade headshot? Sería como tirar una granada y darle en la cabeza a uno. Sí, lo hice, lo hice. ¿Ya lo has hecho? Sí. No se escucha el bing, aunque molaría también, pero se escucha cling. Se humilla primero. Primero dice, joder, qué golpe me dao, pa. Terrorista. Eso es lo peor. Lo peor que existe. Antes de nada. ¿Qué dijo? Coz. Es que justo me reí y no lo escuché, tío. Perrito de Willyres. Mira después de este, tu cuenta out of context de Twitter. Ah, el otro día me siguió una cuenta out of context mía, es verdad. ¿Qué pasa, tronco? Va fatal, YouTube, hermano. Qué cojones, tío. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Venga. Te humilla primero. Primero dice, joder, qué golpe me dao, pa. Ahora. ¿Papaz? Eso es lo peor. Lo peor que existe. Antes de nada. No sé si preguntarte cuánto dinero tienes o poner un vídeo tuyo para que la gente, los que no te conozcan, vean una jugada tuya de Fortnite. No me encasille en Fortnite, tío. ¿Qué prefieres, el dinero o el vídeo? Todo lo que sea. Que se mata una persona, me representa mucho. Ah, pero tú lo reconoces. Correcto. El arma, pum, pum, pum a las cabezas. Soy feliz, que es lo importante. ¿Eres feliz? No, hombre, no me metan en un problema. No sé. Estamos en la tele, por favor. Hombre. Quieres rico en amor. Sí, la verdad que sí. En tus orígenes como gamer se te acusaban mucho de hacer trampas. No, me acusaban de racismo. Ah, pero tú lo reconoces. ¿Cómo empecé así? Lo hace todo el mundo, ¿sabes? Bueno. Todo el mundo. Todo el mundo. Claro. Es muy raro de empezar así a acabar aquí en la tele, ¿sabes? Si el lolito te vasila, tú te callas y lo asimilas. Si el lolito te vasila, tú te callas y lo asimilas, ¿eh? Correcto. You shut up and don't go with shit. Correcto. Tú, aparte del lolito, que es como sencillo, en realidad, o sea, ¿te has puesto algún nombre de una segunda cuenta? Hostia. Jesucristo en persona. No me lo jodas, tío. ¿De qué jes... Hostia, está muy guay esto, tío. Esto está muy guay. ¿Qué videojuego es el primero que recuerdas que jugaste así de viciarte bastante? Fortnite, con 5 o 6 años. Mi padre. ¡Mata, hijo, mata! ¿Tu padre? Sí. Con la correa ahí. Claro. Vale, lolito, pues ya está. Te vamos a despedir. ¿Ah, sí? Sí. Pues no sabía yo eso, la verdad. O sea, que ya vas aquí. Me acaba de sorprender. ¿Cómo te puedo buscar en Fortnite? Y se pira. Y vuelve. Y se pira. Hostia, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, tío. Muy bueno, tío. Muy bueno, tío. Hostia, este tío es un genio. Tengo que ver.